¡Adiós! ¡En Proceso! ¡En Proceso! ¡En Proceso! ¡Ay, papi! ¡Y nosotras vamos! ¡Lacata Michu Michu! ¡Meow! ¡Pram, bram, 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 bram! ¡Meow! ¡Estamos bien requeados! Ok, corillo, corillo, y nos vamos, mira, al grano, rápido, porque estamos on fire. ¡Seguro que sí! ¡Eso es coruro! ¡Eso es coruro! ¡Meow! ¡Meow! ¿Qué pasó? Tanto que lo ensayamos y yo no puedo creer que se volvió a pedirle la pista a Diego Molleco. ¡Meow! 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 ¿Dónde está la que está soltera? ¿Dónde está la que está soltera? ¿Dónde está la que está soltera? ¡Conmigo hasta abajo! ¡Mira! ¡Y nosotras estamos rica, rica, rica! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso está brutal! ¡Ok! ¡Queremos like! ¡Queremos empezar rapidito! ¡Queremos like! ¡Queremos reaction! ¡Queremos like! ¡Dame, dame, dámelo! ¡Dame reaction! ¡Viene, viene, viene! ¡Oye, eso sí, servita! Pero óyeme, proseguimos. ¡Excelente! A mí me encantaría poder saludar a la reina, antes que todo. Y, Evi, te llevo. Tú sabes. Y como demostración de esto, hemos puesto unas uñas como ofrenda. Aquí ya está. Eso es para ti y mi amada. Sí. Están ahí. Eso es así. No se ven, pero están ahí. Gracias. Nosotras lo sabemos. Ok, ok. Gracias por todo. Muy bien, vamos a ir al tema. Sí, seguro que sí. Que hoy está integrado. ¿Saben con qué? Con el consejo Mishu Mishu. Así que, consejo, por favor. Eh, amiga que me escucha. Hoy vamos a estar hablando y aconsejándola de cómo usted puede bregar con un gatito tóxico. Eso es así. Y lo que sucede es que tanto Joel y Randy como Farruko nos han dedicado canciones tirándonos a nosotras. Pero, ¿y ellos qué? ¿Hay gatos tóxicos? Eso es así. Eso es así, Siervita. Por ejemplo, ¿cómo usted sabe si su gatito pasó de estar enchulado de usted a convertirse en un gatito tóxico? Fácil. Le sale hasta la sopa. A todo le da alay. Te textea y te tira DM. Dándote los buenos días. Mira, Diablo, men, me tienes harta. ¿Sabes qué? Me estás obligando a subir fotos contigo en todas las redes sociales. Eso es así. Óyeme, y si no le contestas, te explota el teléfono. Te llama por FaceTime. Para verificar dónde tú estás y tu ubicación. ¿Y sabes qué? Si no, le da vuelta el teléfono. Mira cómo le da vuelta. 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 Papi, supéralo, papi. Bájale dos. Es más, bájale mil quinientos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que sabemos que somos irresistibles. ¡Ay, papi! Pero estás tóxico. DJ muñeco, ciérame la pista. Estas letras pa' ti, papito tóxico. Óyeme, súbela, súbela, súbela. Cancha, darte tus likes y tus arrebatos. Si sigues tóxica, me voy con otro gato. Estoy arrebato, mira mucho arrebato. Y no quiero que me compres con zapatos. Me, 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 me. Me quito el celular y no me deja janguear. Me invita a la disque y con él solo puedo pelear. Si llama y no contesta, no me deja de llamar. Papi, estás tóxico. No me paras de escuchar. Eres tóxico. Tó, 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 tó. Eres tóxico. Tó, 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 tó. Tó, 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 tó. Mira, 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 mira. Mira cómo se ve. Mira cómo se ve. Mira la reacción, mira la reacción. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira qué uso el piúe. ¿Sabes qué, Galiza? Vamos a enseñar a esta gente. Vamos a demostrarle quiénes somos las duras. Quiénes somos las que la partimos viendo en la pista. Mira, freestyle manía. César, coge consejos. Que vamos a apagar tu fuego. Aquí estamos tus bomberas. Tírame la pista. Oye, muñeco, que la voy a partir. Ahí voy. Ahí voy. 92 empezamos. Plus, agua. Es muy lleno. Llevó. T biblioteca se mira tuja, inversa. Hájole. El Messinau se ve a la juzga. Deja,Le �籍adores,